Bueno, pues yo creo que vamos a empezar de una vez Lo que tienen ahí en la pizarra es en lo que habíamos terminado en la sesión anterior Habíamos visto cómo obtener la derivada de la función exponencial e a la x Y de la función logaritmo natural de x Y adicionalmente pues tienen la parte de Cómo tendríamos estas funciones mediante la regla de la cadena Bien, lo que vamos a realizar el día de hoy Tiene que ver con utilizar estas funciones Exponencial y logaritmo para encontrar algunas derivadas Básicamente algunas de las derivadas Algunas de las funciones Hiperbólicas e hiperbólicas inversas Que están basadas en estas dos Tanto en la función exponencial como en la logaritmo natural Para calcular las respectivas derivadas No las vamos a ver todas A lo mismo que con las funciones trigonométricas Solamente vamos a ver un par de ellas Y a partir de 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 estas derivadas Pues también vamos a poder observar Cómo opera la regla de la cadena Cuando estamos trabajando con Este tipo de funciones exponenciales Y después podemos ver otro Un par más de derivadas A partir de la regla de la cadena Pues mezclando todos los Los tipos de derivadas que Que hemos visto hasta el momento O al menos algunos tipos ¿Sí? Bueno Pues para comenzar Quiero que recordemos La definición de las funciones Funciones hiperbólicas En este caso De las funciones Básicas Hiperbólicas En este caso Pues tendría lo que es la función F de x Igual al seno hiperbólico de x Entonces ¿Se acuerdan cuál es la definición De esta función Hiperbólica? Exacto Es la definición A partir de exponenciales El seno hiperbólico Pues es e a la x Menos E a la menos x Entre 2 Y si tomo La del Coseno hiperbólico Pues esta es E a la x Más E a la menos x Sobre 2 Estas son las definiciones De las dos funciones Tanto el seno Como el coseno hiperbólico Pero en términos De la función exponencial Bien Entonces Podemos utilizar Esas dos definiciones Para obtener Las derivadas Puedo por ejemplo Hacer esto Si yo quiero calcular La derivada Respecto de x Del Seno hiperbólico Pues esto va a ser Lo mismo Que calcular La derivada De su definición En términos De la exponencial Que en este caso Pues es esta Ahora nada más Trabajándola un poquito Como se trata De una suma De fracciones O bueno En este caso Es una resta Lo que podemos hacer Es lo siguiente Separar Esta resta De tal manera Que aplicando La propiedad De linealidad De la derivada Podemos calcular Primero La derivada De un medio De e a la x Y después Le restamos La derivada De un medio De e a la menos x Bien Otra vez Puedo aplicar La linealidad Para que El medio De cada una De estas derivadas Quede fuera De esta forma Y entonces Aquí podemos Tener Esta derivada Pues es Directamente La definición De la derivada De la función Exponencial Es así Como Este primer Sumando Pues me queda Directamente E a la x Menos un medio De la otra derivada Ahora Esta derivada La podemos Calcular De la misma Manera Que calcularíamos La de aquí Utilizando la regla De la cadena Utilizando la función Exponencial Con la regla De la cadena Y observen Que ahí En esa derivada Me indica La derivada La derivada De la función E a la u Pues es La misma E a la u Multiplicada Por la derivada Del exponente U Entonces Con esto Yo puedo Realizar El Puedo tomar El uso De que Esta función Menos X Es igual A u Y entonces Esto me quedaría Como la derivada Respecto de X De e A la u Aplico La regla De la cadena Esto se va A quedar Igual Y la regla De la cadena Me dice Pues Es la misma E a la u Por la derivada De u Respecto de X Entonces Sustituyendo Ya u Me quedaría E a la menos X Y pues La derivada Tendría Que ser Del exponente Menos X Bien Ahora Ahí tenemos Un Un signo Negativo Un Menos Uno Que puede Salir De la derivada Este signo Negativo Sale De la derivada Y multiplica Al signo Negativo Que se encuentra Al inicio Del sumando Entonces Menos Por menos Pues me Quedaría Más Y obtendría Un medio De E a la X Por la derivada De X Respecto De X Y esta derivada Pues ya la habíamos Conocido Cuando hicimos La demostración De la Derivada De la función Potencia La derivada De X Respecto De X Pues es Igual A 1 Entonces Ya tengo La derivada Del seno Hiperbólico Tenemos Que la derivada Respecto De X Del Seno Hiperbólico De X Aquí me Falta Un signo Negativo Este Pues vendría Siendo E a la X Más E a la Menos X Sobre 2 Esa sería La derivada Del seno Hiperbólico De X Y pues Resulta Que Esta ya es Una función Que conocemos ¿Cuál es Esa función? Exactamente Este es El coseno Hiperbólico De X Entonces Dense cuenta Que La derivada Del seno Hiperbólico Es el coseno Hiperbólico Sucede Exactamente Lo mismo Que Con 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 la derivada Del seno Cuando ustedes Derivan El seno De X Obtienen El coseno De X Ahora Nada más Hay que recordar Algunas cosas Cuando Cuando Realizamos Las Cuando encontramos Las derivadas De las funciones Trigonométricas Encontramos Por ejemplo Que la derivada Del seno Es el coseno Aquí Cuadra muy bien Y la derivada Del coseno Es el menos seno Aquí es donde Vamos a tener Cierta discrepancia Porque podemos Calcular la derivada Del coseno Hiperbólico Y vamos a ver Que es lo que Que es lo que Va a discrepar Respecto a Su Derivada Homóloga En La función Trigonométrica Bueno En un momento Vamos a utilizar Las funciones Hiperbólicas Inversas Para ver Cuál es su Respectiva Derivada Y vamos a Recordar Un poquito De cuál Es su Definición Bueno A ver Aquí Voy a encontrar La derivada Del Coseno Hiperbólico Para que veamos Cuál es la diferencia Respecto a su Homóloga En En las funciones Trigonométricas Aquí Directamente La derivada Pues uso La definición De esta forma Y pues Aplico Exactamente Lo mismo Aquí ya Lo voy a hacer En Un paso El medio Sale de la Derivada Y esto Va a quedar Multiplicando A la derivada Respecto de X De E a la X Más La derivada Respecto de X De E a la Menos X Entonces Aplico La linealidad En un solo Paso Para que Calculemos Las Las derivadas De los sumandos Entonces En este caso Me quedaría Un medio De E a la X Y podemos Utilizar La derivada De E a la Menos X Que obtuvimos Acá Arriba Cuando Hicimos La derivada De E a la Menos X Lo que Obtuvimos Fue Esto Lo que Vendría Siendo E a la Menos X La función Tal cual Por la Derivada De Menos X Entonces Lo único Que va a Cambiar Es el Signo Esto Me va A quedar Como Menos E a la Menos X Si yo Derivo La función E a la Menos X Se queda Tal cual La función Y solamente Derivo El exponente La derivada De Menos X Pues es Menos 1 Aquí Podemos Observar Que Esta Derivada Que nos Devolvió Pues Vendría Siendo La Definición De la Función Seno Hiperbólico Entonces Si yo Quiero Calcular La derivada Del Coseno Hiperbólico Lo que Voy a Obtener Es La derivada Es El Seno Hiperbólico La derivada Del Coseno Hiperbólico Es El Seno Hiperbólico La Única Diferencia Con La Con Su Análaga Trigonométrica Es Que No Tiene Signo Negativo Cuando Yo Derivo El Coseno De X Obtengo Menos Seno De X Aquí Cuando Yo Derivo El Coseno Hiperbólico De X Obtengo El Seno Hiperbólico De X Entonces Aquí Si se Corresponden Con Signo No Hay Que No Hay Que Cambiar Si Pues Resulta Con Estas Dos Es Suficiente Son Las Funciones Trigonométricas Funciones Hiperbólicas Fundamentales Entonces Resulta Que Vamos A ver Que La Derivada De Las Funciones Hiperbólicas Es Prácticamente La Misma Que En Las Funciones Trigonométricas La Derivada Del Seno Va A Ser El Coseno La Derivada Del Coseno Es El Seno La Derivada De La Tangente Es La Secante Cuadrada La Derivada De La Cotangente Es Menos Cosecante Si Aquí Lo Único Que Debemos Considerar Son Los Signos Porque No Vamos A Tener Los Mismos Signos En Si Vamos A Tener La La Misma Forma De Las De Las Funciones Trigonométricas De Las Derivadas De Funciones Trigonométricas Pero Los Signos En Algunas De Ellas Van A Cambiar Entonces En La Lectura Que Les Publique Este Fin De Semana Sobre Derivación De Funciones Hiperbólicas Y Exponenciales Ahí Ustedes Van A Tener Ya El Compendio De Todas Las Derivadas Tanto De Las Funciones Hiperbólicas Como De Sus Inversas La Función Inversa A La Tangente Hiperbólica Y Entonces Como Estas Son Un Poco Más Complicadas De Recordar Ya Voy a Escribir Aquí Directamente Esta Sería La Función Hiperbólica Inversa Entonces Si Las Funciones Hiperbólicas Directas Están Basadas En La Función Exponencial Pues Las Respectivas Inversas Deben Estar Basadas En La Función Logarítmica Con Base En Esto Necesitamos Ahora Utilizar La Derivada De La Función Logaritmo Natural Que La Tenemos Anotada Acá Arriba Esta Que Está Acá Entonces Con Esta Derivada De La Función Logaritmo Que En Este Caso Es Utilizando La Regla De La Cadena Vamos A Poder Establecer Cuál Es Su Respectiva Derivada En Este Caso De La Función Inversa A La Tangente Hiperbólica Bien Pues Lo que Vamos A Realizar Es La Derivada Directamente De Esta Función Entonces Si Quiero Calcular La Derivada Respecto De X De La Tangente Hiperbólica Pues Descalcular La Derivada De Esta Función Pues Primero Hay que Sacar El Escalar De La Derivada Para Que Nada Más Nos Quede La Derivada Del Logaritmo Natural De 1 Más X Entre 1 Menos X Vale Entonces Recordando Cuál Es La Derivada Del Logaritmo Natural Acá La Tenemos En El Cuadro En Color Verde La Derivada Del Logaritmo De U Es 1 Entre U Por La Derivada De U Respecto De X Pues Teniendo Entonces Esta Derivada Lo Que Vendría Siendo Nuestra Función U Es Todo Esto Entonces La Derivada Del Logaritmo Natural De Ese Argumento Encerrado En Blanco Pues Es 1 Entre La Función Por La Derivada Respecto De X De Ese Mismo Cociente Bien A ver Aparte Voy a Realizar La Derivada De Este Cociente Como Es La Derivada Del Cociente Pues Entonces Vamos a Aplicar Esa Derivada Que Nos Decía El Denominador Al Cuadrado En El Numerador Era El Denominador Por La Derivada Del Numerador Menos Ahora Toca El Numerador Por La Derivada Del Denominador Este Nada Más Lo Voy A Mover Para Que Me Alcance El Espacio Nada Más Para Centrar Aquí Este Denominador Y Ya Están Aquí Las Derivadas Necesarias Entonces Es La Derivada Del Cociente De Esta Forma Me Quedaría Como 1 Menos X La Derivada De 1 Más X Pues La Derivada De 1 Es 0 Y La Derivada De X Es 1 La Derivada De 1 Menos X Y En Este Caso La Derivada De 1 Es 0 Y La Derivada De Menos X Que La Calculamos Un Poquito Más Arriba Pues Es Menos 1 Y Todo Esto Entre El Denominador Al Cuadrado Vale Pues Nada Más Vamos A Simplificar Algunos Términos Y Esta Es Nada Más La Derivada Del Cociente Entonces Simplificación De Términos Me Quedaría 1 Menos X Más 1 Más X Todo Esto Entre 1 Menos X Y Al Cuadrado Entonces La Derivada Completa Vendría Siendo 2 Entre 1 Menos X Y Todo Esto Al Cuadrado Ahí Está Ya Tengo La Derivada Del Cociente Entonces Lo Único Que Vamos A Hacer Es Esta Derivada La Vamos A Sustituir Acá Arriba Que Es Donde Tenemos La Derivada De Inversa Entonces Ya Lo Único Que Voy A Realizar Es Sustituir Esta Deriva Que Acabamos De Encontrar Aquí Arriba Entonces Ya Tendríamos Aquí La Derivada Respecto De X De La Tangente Hiperbólica Inversa Pues Vendría Siendo Uno Entre El Argumento Del Logaritmo Como Ya Lo Teníamos Por La Derivada Del Cociente Que En Este Caso Es 2 Por 1 Menos X Cuadrada Entonces Voy A Simplificar Un Poquito La Expresión Aplicando La Regla Del Sandwich Me Quedaría De Esta Forma Y Entonces Puedo Simplificar Este Numerador Puede Simplificarse Con Uno De Los Exponentes Aquí En El Denominador 2 Se Simplifica Con 2 Y Encontramos Que La Derivada Respecto De X De La Tangente Hiperbólica Inversa Viene Viene Siendo 1 Entre X Más 1 Por El X Menos 1 Que Nos Quedó De La Simplificación Pues Vendría Siendo 1 Menos X Cuadrada Esa Vendría Siendo La Derivada De La Tangente Hiperbólica Inversa Si Bueno Entonces Vamos a Realizar Dos Derivadas La Primera Es Esta Tengo La Función F De X Igual A El Logaritmo Natural Del Seno De X Por La Raíz De X Más Dos Aquí Nada más Voy a Poner Un Paréntesis Que Indica Que El Seno De X Está Multiplicando La Raíz De X Más Dos Entonces Lo Que Quiero Obtener Es La Derivada De Esta Función La Derivada De F Respecto De X Pues Debe Ser La Derivada De Esta Función Logaritmo Que Tenemos Aquí Bien Eso Es Lo Que Necesitamos Encontrar La Derivada De Esta Función Pueden Observar Que Primero Es Una Derivada Logarítmica Segundo Tiene Un Producto De Funciones Tiene Una Raíz Y Es Todo Lo Que Podemos Caracterizar De Esta Función Hasta El Momento A ver Entonces ¿Qué es Lo Que Nos Convendría ¿Cuál Cuales De 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 Aplicar A ver Entonces Las reglas Que Vamos a Aplicar Producto Tenemos Un Producto De Funciones Entonces Debemos Utilizar La Regla Del Producto De Funciones ¿Qué Más? Exacto También De La Función Logarítmica ¿Qué Otra? Trigonométrica En este Caso En Particular Pues El seno De X ¿Y qué Otra? No No Porque Aquí No Tenemos Exponenciales Entonces Esa No 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 Tenemos Que Utilizarla De 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 Exacto De Las Importantes Que Necesitamos En este Momento Es La Regla De La Cadena Y Nos Falta Una Que Es La De La Función Potencia Entonces Para Que Podamos Obtener La Derivada Necesitamos Utilizar Estas Cinco Reglas De Derivación Para Esta Única Función Que Tenemos Aquí Ahora Lo Único Que Vamos A Hacer Es Derivarla Y En El Dado Caso De Que Podamos Simplificar Algo Pues Se Va A Simplificar Tal Cual En El Simplificar En Este Momento Vale Entonces Lo Que Vamos A Realizar Hasta Aquí Es La Derivada De Esa Función Pues Bueno Vamos A Comenzar Entonces Aquí Ya Tengo La Función Queremos Obtener Esta Derivada Aquí Nada Más Voy A Poner Otra Vez Que Esta Es La Derivada De F Respecto De X Y Para No Escribir Tanto Pues Nada Más Voy A Poner Aquí Derivada De F Respecto De X Entonces Primero Aplicamos Lo Que Sería La Derivada Del Logaritmo Todo Este Que Tenemos Aquí Sería Nuestra Función U Entonces La Derivada Del Logaritmo Nos Denotaría 1 Entre U Por La Derivada Respecto De X De La Función U Entonces Aplicando La Regla Del Logaritmo Me Queda Seno De X Por La Raíz De X Más 2 Este Como Denominador Porque Es Directamente Aplicando La Derivada Del Logaritmo De U 1 1 Entre U Y Ahora Tengo Que Multiplicar Por La Derivada Del Seno De X Raíz De X Más 2 Bien De Las Reglas De Derivación Que Teníamos Que Ya Ni Me Acuerdo Cuántas Eran De Estas Cinco Reglas De Derivación Ya Utilizamos La Logarítmica Y También Utilizamos La Regla De La Cadena Ahora Vamos A Utilizar La Regla Del Producto La Regla De Trigonométrica Del Seno Y Pues En Consecuencia También La Regla De La Potencia Vale Pues Entonces Apliquemos La Regla Del Producto Este Lo Voy A Seguir Dejando Hasta Acá Y La Regla Del Producto Me Dice El Primero Por La Derivada Del Segundo Más El Segundo Por La Derivada Del Primero Ahí Está Listo Ya Tenemos Entonces Esa Derivada Pues Ya Lo Único Que Tenemos Que Realizar Es Como Tal La Derivada Y Y Realizar Las Reducciones Correspondientes A ver Entonces Primero Tengo Aquí El Seno De X ¿Cuál Sería Entonces La Derivada De La Raíz De X Más Dos Un Medio Porque Recordemos Que Esto Lo Podemos Expresar Así Entonces Es Un Medio Por Exacto Por X Más Dos A La Menos Un Medio Ahí Está ¿Por Qué Más? Exacto Por La Derivada De X Más Dos Que Vendría Siendo Uno Porque La Derivada De X Es Uno Y La Derivada De Dos Es Una Constante Entonces Es Cero Entonces Ya Tengo La Primera Derivada Sería Esta Bueno Más La Raíz De X Más Dos Por La Derivada Del Seno De X La Derivada Del Seno Pues Es El Coseno De X Directamente Bueno Pues a ver Vamos a A ver Que podemos Simplificar Y Para Empezar El Primer Sumando Que Sería Este Sería El Producto De Uno Por Un Medio Pues se Sigue Quedando Como Un Medio Por El Seno De X Y Entonces Esto Me Quedaría Como El Seno De X Entre Dos Veces La Raíz De X Más 2 Más La Raíz De X Más 2 Bueno Lo Voy a Poner Abajo Mejor A Raíz De X Más 2 Por El Coseno De X Bien Pues voy a Hacer el Producto De Estos Dos Entonces Si hago El Primer Producto El Producto De Este Por Este Primer Sumando Obtendría Seno De X Entre Dos Por Seno De X Por X Más 2 Eso es Lo Que Obtendría Al Multiplicar La Raíz De X Más 2 Por La Raíz De X Más 2 Más Ahora Tomo En Consideración Este Por Este Y Entonces Obtendríamos La Raíz De X Más 2 Coseno De X Entre Ahora Aquí Lo voy a Poner Al Revés La Raíz De X Más 2 Por El Seno De X Bien ¿Qué Pueden Simplificar? Pues Finalmente ¿Qué Podemos Simplificar? A ver De Aquí Puedo Simplificar Seno De X Con Seno De X Y Aquí Puedo Simplificar Las Raíces Y Pues Ya Tenemos La Derivada La Derivada De La Función Logaritmo Del Seno De X Por La Raíz De X Más 2 Es 1 Entre 2 X Más 4 Aquí Lo Que Me Queda Nada Más Es El Producto De Estos Dos Más Coseno De X Entre Seno De X Pues Es La Cotangente De X Y Listo Ya Tenemos La Derivada De La Función Ahora Puede Parecer Que Es Un Poquito Largo Porque Lo Vamos Haciendo Paso A Paso Ya Conforme Vayan Agarrando Un Poquito De Práctica Más Que Nada En La Simplificación Pues Ya Se Van A Dar Cuenta Que Lo Pueden Hacer Más Rápido Bien Entonces A ver La Derivada Es La Siguiente Voy A Tener La Función G Y En Este Caso Voy A Tener Un Cociente Esta Es La Derivada Que Vamos A Calcular En Este Momento E A La Arco Tangente De X Cuadrada Sobre X La Derivada Del Arco Tangente Pues La Tienen En La La Lectura La 23 Si no mal Recuerdo Si La Lectura 23 Justo En La Última Página Tienen La Derivada Del Arco Cuya Tangente A ver Son Las Cuatro Y Cuarto A ver A las Cuatro Veinte Unos Cinco Minutos Para que Intenten Obtener La La Derivada Y En Unos Y En Cinco Minutos Ya Volvemos A ver Pues Entonces Vamos a Vamos a Obtener La Derivada Poco A Poco A ver Esta Esta Es La Derivada De Un Cociente Entonces Nuevamente Si yo Quiero Obtener La Derivada De Esta Función G Respecto De X Pues Le voy a Aplicar La Regla Del Cociente Voy a Escribir Primero El Numerador Entonces En El En El Numerador Sería El Denominador Por La Derivada Del Numerador Menos El Numerador Por La Derivada Del Denominador Y Todo Esto Sobre El Denominador Al Cuadrado Bueno A ver De Aquí Podemos Simplificar Una Derivada Ya Directamente Porque La Derivada De X Respecto De X Pues Ya Sabemos Que Es 1 Ahora La Derivada Ya La Única Derivada Que Tenemos Que Realizar Aquí Es La De La Exponencial Y Arco Tangente De X Cuadrada Entonces Me Voy a Centrar Únicamente En Esta Por El Momento Y Ya Después Regresamos A Simplificar Lo Entonces Solamente Calculamos La Derivada Del Arco Tangente Respecto De X Cuadrada Bien Ahora Aquí Para Que Sea Más Clara La Forma En La Cual Estamos Obteniendo La Derivada Aquí Si Voy A Hacer Cambios De Variable Voy a Poner Lo Siguiente La Función Arco Cuya Tangente Es X Cuadrada Va A Ser U Y La Función X Cuadrada Va A Ser V De Esta Forma Yo Tendría Lo Siguiente La Derivada Respecto De X De E A La U Pues Sería E A La U Por La Derivada De U Respecto De X Pero Esta Derivada De U Respecto De X Como U Depende De V Entonces Sería La Derivada De U Respecto De X La Vamos A Calcular Como La Derivada De U Respecto De V Por La Derivada De V Respecto De X Es Aplicar Directamente La Regla De La Cadena Entonces Dense Cuente Que Aquí Vamos A A Aplicar Dos Veces La Regla De La Cadena Bueno Pues Entonces Voy a Hacer Las Sustituciones Este X Cuadrado V Me Va A Quedar Aquí Entonces Aplico La Derivada De U Respecto De V Pues Es La Derivada Del Arco Cuya Tangente Es V A ver Revisen Las Las Derivadas De Las Funciones Trigonométricas Inversas E Indíquenme Cuál Sería La Derivada Del Arco Cuya Tangente Es V Exacto Nada más Que aquí En lugar De X Cuadrado En este Caso Sería V Cuadrada Entonces La Derivada Del Arco Cuya Tangente Es V Es 1 Sobre V Cuadrada Más 1 Bueno Ahora Ya Ya Tenemos Esta Esta Derivada Ya La Tenemos Ahora Vamos A Derivar V Respecto A X En este Caso La Derivada De V Respecto De X Pues Es La Derivada Respecto De X De X Cuadrada Y Pues En Este Caso La Derivada De X Cuadrada Pues Es 2X El Exponente Como Coeficiente Por La Función Elevada Una Unidad Men Bien Pues ya Tenemos Esta Segunda Ya Podemos Armar La La Derivada Original Entonces La Derivada Del Arco Cuya Tangente Primero Vamos A Armar La Derivada De U Respecto De X Mediante Esta Y Esta Y Después Vamos A Armar La Derivada De E A La U Respecto De X Vale A Ver Entonces La Derivada De U Respecto De X Es Igual A La Derivada De U Respecto De V Entonces Me Quedaría 1 Entre V Cuadrada Pero ¿Quién era V? X Cuadrada Entonces Como V Es X Cuadrada Al Sustituirla Aquí Me Quedaría X Cuarta Más 1 Por La Derivada De V Respecto De X La Derivada De V Respecto De X Es Esta Pues Nada Más Me Queda Como 2 X Entonces Al Final Voy a Tener Aquí Que Esta Derivada Es 2 X Entre X Cuarta Más 1 Bueno A ver Pues Ya Tenemos La Derivada De U Respecto De X Esta Esta Entonces Ya puedo Tener La Derivada De E A la U Completa Recordemos Que U Es El arco Cuya Tangente Es X Cuadrada Entonces Con Esto Tendría Que La Derivada Respecto De X De E A La U Es E A la U Por La Derivada De U Respecto De X Aquí Yo Voy A Sustituir U Por El arco Cuya Tangente Es X Cuadrada Y La Derivada De U Respecto De X Pues Es 2 X Entre X A la Cuarta Más 1 Y De Esta Forma Pues Ya Tenemos La La Derivada Que Debemos Sustituir Acá Arriba En El Cociente La Que Está En En Color Amarillo Ahora Nada Más Voy A Voy A Borrar Esta Porque Esa X Nada Más Le Pertenece A La A La Función Original Así Para Que Quede Diferencia Entre Ambas Bueno Entonces En Este Caso Ya Me Quedaría Que La Deriva De La Función G Pues Habíamos Dicho Que Era El Denominador Por La Derivada Del Numerador Que Es La Que Tenemos Aquí Arriba E Al Arco Cuya Tangente Es X Cuadrada Entre 2x Sobre X Cuarta Más 1 Menos El Numerador Por La Derivada Del Denominador Ya Habíamos Visto Que La Deriva Del Denominador Es X De X Es 1 Entonces Este Nada Más Me Queda E A La Arco Cuya Tangente Es X Cuadrada Y Todo Esto Sobre X Al Cuadrado Bueno A ver Voy a Simplificar Algunos Términos De De hecho Son Pocos Los Que Debemos Simplificar A ver En El Producto Que Tengo Aquí Arriba Si Multiplico Esta X Por Esta X Me Va A Quedar X Cuadrada Entonces Esto Me Es Es X Cuadrada Y Esto Lo Voy a Bajar Para No Encimarlo Aquí Y Este Va Quedar Así Y Todavía Sigo Restando Menos La Exponencial Ahí Está Y Todo Esto Sobre X Cuadrada Bueno Aquí Ya Lo Que Puedo Hacer Es Simplificar Esta X Cuadrada Con Esta X Cuadrada Ah Pero Antes 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 De Hacer Cualquier Simplificación Voy A Separarlo Necesito Separarlo Porque Tengo Aquí Una Una Resta Y No Puedo Así Directamente Simplificarlo Bueno La Derivada Ya Me Va Quedar De Esta Forma La Derivada De G Respecto De X En El Primer Sumando Si Puedo Simplificar Los X Cuadradas Para Que Me Quede 2 E A La Arco Cuya Tangente Entre X A La Cuarta Más Uno Y Del Otro Lado Solamente Me Va A Quedar El E A Arco Cuya Tangente Es X Cuadrada Todo Esto Sobre X Cuadrada Entonces Lo único que hice fue separar la suma La resta De esta Suma de fracciones Y simplificar lo que se pudo simplificar Tanto de un lado como del otro Y esa es la derivada de ese cociente que acabamos de Proponer Ya habíamos comentado que la derivada nos devolvía a cambio Bueno y si yo tengo una función aquí Pues en general Geométricamente Y digo en general porque habrá ocasiones en las cuales no se cumpla eso Esto Esto que les voy a comentar En este punto Voy a tener una recta tangente Aquí en este punto Bien La pendiente de esta recta tangente Voy a decir que este es el punto P Donde P tiene coordenadas X Y Y esta pendiente pues es la derivada Evaluada en el En el valor X En la ordenada En la abscisa X De este De este punto P Entonces En general esto es lo que vamos a obtener Una recta tangente En un punto determinado Mediante la derivada Pero ahora Les digo que en general Porque habrá ocasiones en las cuales no se obtenga Una recta tangente Porque el lugar donde queremos derivar Pues resulta que es un lugar no derivable ¿Sí? En todos los lugares de la función Donde yo puedo aplicar la derivada Y existe esa derivada Pues entonces voy a obtener una recta tangente Pero habrá ocasiones en las cuales no suceda eso Ahora ¿Cómo sé cuándo existe o no existe la derivada? Pues tomemos en consideración varias cuestiones Primero Hasta el momento lo que hemos visto Es que si yo tengo f de X Y obtengo la derivada Entonces obtendría una nueva función de X Eso es lo que hemos hecho hasta el momento Las reglas de derivación nos indican ¿Qué función voy a obtener Al derivar Una primera función O una función original? Entonces cuando yo aplico la derivada A una función f Pues lo que obtengo es otra función De hecho Uno de los nombres de la derivada Pues es el de transformación Entonces lo que hago con la función original Al derivarla Pues es cambiarla hacia otra función Eso es lo que hacemos con la derivación ¿No? Bueno Ahora En realidad lo que estamos obteniendo aquí Es La regla de correspondencia de una nueva función Cuando nosotros tomamos las funciones Y le aplicamos la derivada Mediante las reglas que hemos analizado Lo que estamos haciendo es Derivar la regla de correspondencia Pero en realidad Cuando nosotros evaluemos Esa regla de correspondencia Vamos a encontrar En sí Lo que es la derivada La derivada en un valor específico Del dominio Bueno Eso quiere decir que Al ser una función Esta Pues también tiene un dominio El dominio de la función derivada Y entonces para aquí Habrá algunos valores de X Que pertenezcan a ese dominio Es más lo voy a poner así Existirán algunos valores X Que pertenezcan al dominio de F De la derivada de F Porque les comento Es una función Bien De esta forma Como voy a obtener una función Después de derivar Es posible que en algunos lugares No pueda obtener la derivada Voy a poner un ejemplo Tengo la función F de X Igual a X A la 2 Tercios A ver Aplico la derivada La derivada de F Respecto de X Es el exponente Como coeficiente Por la función Elevada a una unidad menos A ver 2 tercios Menos 1 Pues es lo mismo Que 2 tercios Menos 3 tercios Y esto me quedaría Como 2 tercios de X A la menos 1 tercio Y entonces La derivada de F Respecto de X Vendría siendo 2 Entre 3 Por la raíz Cúbica De X O X A la un tercio Como ustedes lo quieran Escribir Bueno Pues esa vendría Siendo la La función Derivada ¿Qué valores De X No pueden ser Evaluados En la derivada? Cero Aquí Debemos primero Recalcar Que el dominio De la función F Pues es X Que pertenece A los reales Porque esta función F La puedo Reescribir Como la raíz Cúbica De X Cuadrada Entonces En esta raíz Cúbica Absolutamente Todos los números Reales Pueden ser Evaluados Es una raíz Cúbica Y además Como lo estoy Elevando al cuadrado Pues voy a tener Un número Positivo Entonces La raíz Cúbica De X Cuadrada Tiene su dominio Como todos los números Reales En cambio El dominio De la derivada Pues es X Que pertenece A los reales Pero debemos Excluir el cero Eso quiere decir Que en este valor Cero No existe La derivada La puedo obtener Como función Si no hay Ningún problema Pero Cuando yo Intento Evaluar Un elemento Del dominio De la función Original Para encontrar Su recta Tangente Pues resulta Que en la derivada No lo puedo Hacer así La razón Es porque En este punto Del dominio De la función Original En X Igual a 0 No existe La derivada O en otras palabras La función No es derivable En X Igual a 0 Aquí tengo Geogebra Vean que es lo que Sucede en Geogebra A ver Lo que quiero que Veamos aquí Es como El punto P Se va desplazando Junto con su Recta tangente La pendiente De esta recta tangente Pues estaría Denotada Por la derivada Entonces Voy Moviendo El punto P A lo largo De toda la curva Y pues Podemos observar Que en cada uno De estos puntos Existe una recta tangente Lo cual me indica Que debe existir La derivada En estas funciones Pero cuando llego Aquí En 0 Ahí todavía En menos 0.1 Tengo una recta tangente Pero cuando llego A 0 Observen que aquí Me dice Que está indefinida Y está indefinida Por el hecho De que en este punto En particular No puedo derivar Entonces Existen algunos lugares En particular Donde la derivada No existe Ahora Quiero que vean La Función Derivada De De f Aquí nos voy a poner F' De x Y esta función En azul Pues es la derivada De De esta Función F Esa es la derivada Bueno Esta es escrita De otra manera Pero es exactamente La misma Que acabamos De calcular En la pizarra A ver ¿Qué pueden decirme Cuando Esta función Se acerca Hacia 0? Si esta función Se acerca A 0 Bueno x Se acerca Hacia 0 Por la izquierda Y por la derecha Tienden Al mismo lugar No Ahí tenemos Una asíntota Entonces Debido a que La derivada Está definida A partir De un límite Pues también Podemos encontrar Derivadas Laterales Aquí es cuando Diríamos Pues el límite No existe Porque los límites Laterales No son Iguales Pasándome Acá A la pizarra Pues resulta Que Si yo Quiero Encontrar Lo que Vendría Siendo La derivada De una función Respecto De x Ya sabemos Por definición Que es Este límite Entonces Debemos Constatar Que Las derivadas Laterales Aquí ya Nada más Voy a poner Delta f Sobre Delta x Tienen Que ser Iguales Estas Tendrían Que ser Iguales Si De esta Forma Podemos Asegurar Que Cuando una Función Es derivable En un punto En particular Eso quiere Decir Que sus Derivadas Laterales En ese Punto Son Iguales En el Dado caso De que No sea Así Entonces La derivada No existe ¡ wanita! Que En el En el Un Estudó Un 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 Un